Hola que tal amigos, a Huilda Cuello con un avance informativo desde la redacción del periódico El Día. El sector turismo dominicano está totalmente recuperado y en franco crecimiento, mostrando a los turistas extranjeros y locales la diversidad de ofertas que tiene el país. Este repunte se siente en toda la economía por el encadenamiento que produce la industria. Un ejemplo de esto es que este sector aporta un 15% al PIB y genera más de 800.000 empleos. El obispo de la diócesis de la Altagracia, Jesús Castro Marte, aseguró que a nivel de conocimiento jurídico, la República Dominicana está pasando vergüenza por el letargo en la aprobación del Código Penal por no existir consenso por el tema del aborto. El sismo más intenso en 20 años estremece en moradores de Santo Domingo y El Sur. El desconocimiento en la población a la hora de la ocurrencia de un sismo produce pánico. El COE reportó grietas en algunas infraestructuras en Peravia sin pérdidas humanas. El 91% de los contribuyentes renovó Marvete a tiempo. Amplíe estas y otras informaciones en nuestra página web y en nuestras redes sociales.